Música ¿Recuerda usted estas imágenes? Hace poco más de un año la Pintana contaba con la ciclovía más larga de la región metropolitana desde el paradero 40 hasta el 25 de avenida Santa Rosa tenía señalización especial, pasos peatonales y semáforos incluso la municipalidad implementó unos vehículos especiales que se desplazaban con el pedaleo de los conductores, las taxicletas y que circulaban por esta ruta trasladando pasajeros sin embargo a mediados del año pasado con la construcción del corredor Santa Rosa para el buen desplazamiento del Transantiago este panorama cambió completamente y los ciclistas han tenido que pagar las consecuencias Música El corredor Santa Rosa estaba programado para ser entregado en junio de este año pero a raíz de una serie de inconvenientes que se presentaron la fecha de entrega se extendió para diciembre del 2009 y tras la insistencia de la municipalidad al Ministerio de Obras Públicas este concedió para la comuna de La Pintana ampliar el ancho de este corredor a 46 metros seis de los cuales serán destinados a una nueva ciclovía teníamos una ciclovía envidiable por muchas comunas entonces ante eso se nos hizo una compensación y se autorizó ampliar el perfil transversal o sea estaríamos ocupando en vez de 40 metros 46 metros y esos seis metros, esos nuevos seis metros que tendrá el corredor en nuestra comuna particularmente porque es bueno dejar claro que la pelea que vimos nosotros a través del municipio ante la Seremia, ante el Serviu fue digamos bastante reñida pero con el fruto de que vamos a obtener una ciclovía en ese espacio de seis metros Esta nueva ciclovía será más larga que la anterior ya que se extenderá desde el Paredo 25 hasta Izaguirre conocido como la Vuelta Cachencho desde Santo Tomás hasta Avenida Gabriela la vía se construirá por el lado oriente a esta altura habrá una transición para cruzar al lado poniente costado por el que se extendería hasta el paradero 48 en estos momentos está en trámite para la expropiación de los seis metros en donde se habilitará la ciclovía y se espera que esté lista para los primeros meses del 2010 Esta nueva vía se suma a las que ya ha construido el municipio en Avenida Gabriela, Avenida Juanita, San Francisco, Avenida Mariscal y la última habilitada en Avenida Lo Martínez así que los ciclistas de La Pintana pueden respirar tranquilos y seguir sintiéndose orgullosos de que su comuna sea la mejor dotada en rutas para bicicletas y pronto podremos ver nuevamente imágenes como esta No sabes cómo la amo yo No sabes que me enamoro No sabes cuánto de ella vive aquí Las cosas que cambié